Desde la recompensa de Loki, un montón de detalles sobre cómo se vive la vida en Elbaf, hasta un trato muy raro con relación a nuestro queridísimo Luffy. El capítulo 1131 nos trae un montón de cosas interesantes que debemos debatir. Pero antes de eso, ¿qué onda es Nakama? Se sabe el cazador de piratas. Prepárense un cafecito y bienvenidos a la Coda de Cazador. Este espacio donde hablamos de la actualidad del mundo de One Piece de una manera más calmada y sin tanta jodida edición. No sé si han visto los dos últimos videos de Cazador. Están aquí arriba donde quedaron. Creo que son mis dos mejores videos que yo he tenido que editar. O sea, modestia aparte están muy bonitos. Pero creo que si necesito hacer contenido más rápido, esta es la manera más pro de hacerlo. Entonces, vamos a recurrir a esto cuando tengamos que hablar sobre un capítulo, sobre la actualidad del mundo de One Piece. Vídeos más digeribles y rápidos para hacer. Así que, búsquese un cafecito, un tececito, una cerveza o lo que sea. Y prepárense que comenzamos. Yo tengo aquí mi libreta con todas las anotaciones que hice cuando estaba leyendo el capítulo esta mañana. Y sí, hay un montón de cosas que quiero mencionar sobre este capítulo, 1131. Comencemos con la recompensa de Loki. Qué tremendo impacto. Y sí, me parece bastante adecuada que tenga 2.600 millones de berries. Una maldita locura. O sea, un número que yo ni sé pronunciar de lo grande que es. Esto es importante verlo como primero está desactualizada. Loki lleva por lo menos 6 años preso, sin actividad pirata. Por lo que no tiene o no necesita actualizarse la recompensa por ese periodo. Pero aparte, me vienen cosas a la mente como cuándo se le puso la recompensa. Bajo qué conceptos. ¿Ya tenía su fruta cuando se le dio esta recompensa? Considerando que, por ejemplo, a Dory Broggy, piratas legendarios. Estos solamente tenían 100 millones de berries. Y para ese tiempo, eso era como lo más... Recordemos que cuando Luffy llegó a 100 millones, estábamos todos flipando. Pero bajo los términos que estamos moviéndonos ahora, pues no. Eso es una alcancía de Nami, por ejemplo. Es importante saber eso, que muy posiblemente no refleje. Porque mucha gente se toma las recompensas como los niveles de poder de One Piece. Y pese a qué podrían, si estamos hablando de piratas activos o que ya llegaron a su tope. Por ejemplo, podríamos decir, gracias a las recompensas, que Roger es el pirata más fuerte que hemos conocido. Porque actualmente es el que aporta la recompensa más alta. Luego Chirohige, luego... No me acuerdo si Kaido. Y luego Big Mom, no creo. O sea, creo que Shanks estaba a punto de superarlos. Pero no me llega ahora mismo el dato. Entonces, es como que eso. Podemos sacar información bonita de eso. Pero con piratas que están activos. Y que no sabemos en qué periodo de tiempo se le dio esa recompensa. Pues es raro, porque su poder podría representarse como más fuerte de lo que la recompensa diga. Tan simple como eso. Ténganlo en mente para analizarlo. Segunda cosa. Bueno, el plan de Loki. O sea, qué bonito Loki. Me está gustando bastante Loki. Está cargando el arco. MVP Loki. Fan de Loki detentado. Mira, creo que el trato que intentó hacer con Luffy. De verdad, es desde la ignorancia más pura y dura. Primero, apela al lado pirata de Luffy. En plan, yo puedo encargarme de todos tus problemas. Vamos, dime la banda y yo la mato. Yo tengo un problema. Está bien. Primero, ese es el punto. Luego, se va a lo... Como amenaza. En plan, yo quiero que tú entiendas la situación en la que estamos. Que no vas a salir vivo de esta isla o de esta zona de elba. Si yo no meto mi mano. Todos esos animales son amigos míos desde niño. Tienes que manejarte muy bien. Saber dónde pisar. O le digo que te comen y ya está. Y Luffy. Güey, yo me crié con estos monos. No los he visto en mi vida, pero ya son familia. Cálmate. Y le fue bien a los animales de elba. Por lo menos del inframundo. Porque ya sabemos que el Kraken se lo cagaron a palos. Y Luffy y los animales tienen un historial de maltrato muy grande. Hay que llamar a la EPA. Para que se encargue de Luffy. Algunas ocasiones. Pero aquí les fue bonito. Me gustó que los domó sin necesidad de ser hostil. Y caerles a trompadas. Me encanta eso. Mejoría en el hack del rey. Podría tratarse de eso. Luego tenemos que pese a eso. Hace como una, digamos una bromita. Ya sabemos que eso de decir fue broma. Pues realmente. Yo me reí muchísimo con esta parte. Pues al no conocer a Luffy. Y no saber cuáles son sus relaciones. Cuáles son sus contactos. Cuál es su interés. Pues bromeó con algo que es de las cosas que más le molestaría a Luffy. Y eso lo sabemos. Que es Shang. Entonces me encantó esa escena. Donde Luffy le iba a romper la cabeza. Así. Segundos. Épico. Hermoso. Creo que fue una advertencia. Se me enreda la lengua. Porque Luffy lo dice o ataca. Y como que no atina. Ah, lo esquivó. Está amarrado. Si le hubiese querido darle da en toda la cara. Pero no quiso. Vamos a decirlo que le lanzó esa advertencia. Por lo que. Loki. Tuvo que rectificar. No, broma, güey. Cálmate. Y ponerse a pensar mejor en cómo ejecutar todo. Esta primera aproximación. Pese a que Loki nos muestra bastante. De su personalidad. Demuestra que sin información. No se puede lograr un trato. Una alianza. O lo que sea. Ahora bien. De Loki te lo acepto. Que este no conozca a Luffy. Tiene seis años encerrado. Está bien. Pero loco. ¿Qué pasa con los esbirros de este? A ver. Yo dije en un video pasado. Que era necesario. Como que hubiera fanáticos. De ese dios del sol falso. Me encanta eso. Pero. Es como raro. Que no conozcan a Luffy. Porque ya sabemos que llega información a Elba. Los nuevos piratas coge aquí. Dory y Brogy. Se enteran de lo que está pasando. En Edget. Con todo el tema de los periódicos. Entonces. Ya sabemos que información llega. Pero conchole. Como que estos no saben. Me mortifica bastante. Saber quiénes son. O no sé si van a pasar a mayores. Pues. Se ven de como que son muy débiles también. No sé. Ustedes que piensen al respecto. De estos fanáticos. Del falso dios del sol. Me encanta eso. De que existan personas que apoyen. La postura de Loki. Que no sea como que alguien. Que está totalmente relegado. Y desterrado. Me encanta. Sobre el inframundo. Bueno. Es algo que. Se veía venir. O sea. Puedo decir. Ay. Yo la acerté en este video. No. Esto se sabe. Porque Oda está basando. Esta teoría. O. ¿Y qué teoría? Esta cultura de Elbaf. En muchas cosas. De la mitología nórdica. Entonces. Es como que. Güey. Se entiende. Se entiende. Que no hay problema con ello. Que todo tenía que fluir de esta manera. De que. El árbol de la vida. O Itiracili. Va a tener diferentes zonas. O mundos. Tipo Impel Down. Y me encanta. De verdad. Estoy muy contento con eso. Ahora. Hay una cosa. Que me. Me resonó muchísimo. Y. Creo que es la frase. Con la que más. Me he quedado del capítulo. Pinche perro. Yo soy el dios del sol. Que pasa de generación. En generación. Ya estamos viendo. Que hay. Una fuerte influencia del sol. En el mundo de Elbaf. Ellos tienen un camión. Un carro. Un vehículo. Que no funciona. Si no. Tienes sol. Porque la piedra solar. No recibe energía. O algo por el estilo. Entonces. Luffy como. Dios del sol. Que es. Está metiéndose. Con una cultura. Que parece. Reaccionar. Mucho. A lo que. Él representa. Pero que. Puede ser. Que no se quede. Tan limitado a eso. Ya les hablé. En un vídeo pasado. Cuando hablábamos. De Taiyushin. Que. Muchas veces. Los dioses antiguos. Representaban. Una dualidad. Dios del sol. Traía su brillo. Y bendecía a todo el mundo. Con su luz. Y todo eso. Pero también podía. Ponerse de mañoso. Y causar problemas. Como destruir. Toda la plantación. O. No salir. En varios meses. Y causar. Que todas las plantas. Se mueran. Por ejemplo. Entonces. Es una dualidad. De la que espero. Que se mantenga. Al tratarse. De una especie. De dios del sol. Que represente. Lo opuesto. A lo de Luffy. Pero no necesariamente. Lo opuesto. A los miedos. Y Luffy representa. La diversión. Y todo eso. La risa. La pachanga. No. Sino que represente. Cosas. Que un dios del sol. Representa. Pero. No lo bueno. No lo correcto. Porque también. Es importante. Tener ese lado. De la moneda. Y estar preparados. Para cuando las bendiciones. Del dios del sol. No estén. O cuando el dios del sol. Este molesto. Y eso es lo que yo siempre. Le he sentido. Que le falta al GR5. Que el GR5. Es todo pachanga. Todo risa. Sí. Pero yo soy un esclavo. Que se está muriendo. No me vas a salvar. Solamente con risas. Y no puedes. Pelear. Solamente con risas. Tienes que caerles. Atropadas a los enemigos. Con ira. Con cierta intensidad. ¿Verdad? Entonces. Eso es lo que creo. Por el momento. Me encanta lo que veo. Y me gustaría saber más. De eso. De lo generacional. Sobre la fruta. Creo que se refiere a eso. Creo que se refiere a ese. Término. Dios del sol. Porque tienen una fruta. Que podría apelar. A todo el tema. Del dios del sol. A ver. Frutas como la de Kizaru. O la de Ace. Podrían ser representaciones. Muy fuertes. De lo que se supone. Que un dios del sol. Hace. Por lo que. Me estoy. Moviendo. Pensando. Maquinando. Una fruta. Que vaya. Para ese. Lado. Que tenga poderes. Brillantes. Luminosos. Así. Me encantaría. Porque Harutin. Quería la mera mera. Y decía como que. Güey. Un gigante. Con la mera mera no mi. Sería la polla. Lo interesante. Es que si Harutin. Hubiese tenido esta fruta. Se hubiese transformado. En Surtu. El gigante de fuego. Entonces. Creo que todos esos términos. Todas esas cosas. Me llevan a pensar. Que es por ahí. Que va a tirar. Una fruta. Que sea de ese estilo. Una bestia. De fuego. No sé. Me he puesto a pensar. En la cultura. Es muy fácil decir. Ah no. Fenrir. Pero son cosas muy básicas. También en los dioses. O gigantes de hielo. Pero. Te digo. Son cosas como muy raras. Y normales. Creo que Oda va a apelar. A rebrandear algo. Que ya conocíamos. Un concepto. Como infundir miedo. Como hacía Big Mon. O. Generar maldiciones. Y lo va a ver. Como el lado negativo. Del ser el dios del sol. Si Luffy. Es la pachanga. Pues las maldiciones. Serían bastantes negativas. ¿Verdad? Pero. ¿Por qué veríamos entonces. Que solamente a Loki. Se le conoce. Como el príncipe. De las maldiciones. Si este dios del sol. Esta fruta. Que es posiblemente. Lo que pasa. De generación en generación. Pues. Pasa de generación en generación. ¿Me entienden? No creo que. Si se está viendo a Loki. Como la oveja negra. Que todos los dioses del sol. Representen lo opuesto. Sino que. Es Loki única. Y exclusivamente. Que genera. O causa. Ese efecto. Más su fruta. Podría ser bastante. Disonante también. Con lo que. Él quiere representar. Como dios del sol. Entonces. Hay muchas cosas que pensar. Déjame tú. ¿Qué te pasa por la mente. Con toda esta pachanga. O con todo esto que te dije. Que se yo. Que fue lo que dije. Ahora. Shanklas. Oh my god. Se me cayó la quijada. Cuando escuché de Shanks. Y Shanks. Y su cobarde. El pelirrojo. Pero también me gustó la parte. Como que se dejen claro. Que Shanks. Tiene un kaki tan verga. Que fue capaz. De noquear a Loki. Un personaje que tiene una recompensa. De dos mil seiscientos millones. O sea. No es un moco de pavo. Por lo menos es más fuerte. Que un comandante. Y tengan en mente que. Personajes. Menores a comandantes. Casi imposible que. O he visto muy pocos. Que se desmayen. O sea. Yo creo que en Marineford. Con el haki de Luffy. Por ejemplo. Nada más cayeron personajes. Nivel. Bisalmirante para abajo. O sea. Los bisalmirantes. Se mantuvieron íntegros. Mi punto es. Quizás el kairoseki. Está afectando a Loki. Podría ser verdad. Pero. Es loquísimo. Me encanta. No sé. Tengo ese presentimiento. De que. Sí. El haki de Shanks. Es tremendo. Pero se está saliendo. De las escalas. Wey. Tremendo. Fuerte. Mamadísimo. Como el Chang Class. De verdad. Se está poniendo cada vez más fuerte el perro. Y sobre el Shanks. Y todo eso. ¿Qué será lo que habrá dicho? Para que. Shanks. Lo noqueara. Lo dejara. Zumbado. Y por qué parece que hay una rivalidad entre estos. Hubo alguien. Que me comentó esto. Lo voy a poner aquí abajo. Porque no recuerdo a la personita. Y le mando un saludo. Que me comentó como que. Cree que. Shanks. Derrotó a Loki. Y por ende. Se volvió Junko. Gracias a esto. O sea. Como que. El Loki era el Junko anterior. Y Shanks lo derrocó. Y por eso se hizo tan verga. No me parecería raro. Que se considere a Loki un Junko. Pues si tiene el poder. Reputación. Quizás si tienes birros muy cercanos a él. En cuanto a poder loco. Podría ser totalmente. No me cuadro los tiempos. Creo que Shanks se hizo Junko hace 10 años. Pero es que la imagen de Loki. Se ha ido desvirtuando. En lo que nosotros tenemos en la mente. Con lo que realmente pasó. Recordemos que Loki. En la mente de Lola. Lola era el amor de su vida. O sea. Para Loki. Lola era el amor de su vida. Y por ende. En las siluetas que tenemos. Lo vemos muy bonachón. Muchos están tomando. Esta falta de respeto. De Big Mom. Cuando intentó aliarse a los gigantes. Entregando a Chiffon. Como el punto. Que detonó. La demencia de Loki. Y por ende. Todo lo que pasó. Quizás eso sí. Es la razón. Por la que se volvió loco. Pero no creo. O sea. No sé. Tampoco me. Me causaría conflictos. O sea. Estamos usando. Un evento del pasado. Para mover todo lo del presente. Y eso también es bonito. Recuerdo que. No mucha gente. Le dio demasiada importancia. A cuando se presenta esto. Que Big Mom dice. La razón. Por la que yo odio. Tanto a Lola. Y por ende a Chiffon. Es porque. Ella. Evitó. Que yo me hiciera. Con el ejército más fuerte. Príncipe Loki. Te volviste loco por Lola. Si es Robby. Te lo acepto. Pero por Lola. O sea. Lola me agrada. Pero tampoco como para sí. Y a ver. Como tú querías. Como que no sé. Abusador. Si bien es cierto. Que la estatura. No determina. El tamaño de aquello. Loco. Estamos hablando. De proporciones. Muy diferentes. Por más chiquito. Que lo tenga un gigante. Lo va a tener gigante. ¿Me entienden? Exactamente es eso. Lo que me mortifica aquí. Pero bueno. No nos vamos a meter demasiado. En ese merequetembre. Pasando entonces. A otros temas. Aparte de Loki. Los muggeros de Liz Blue. Están en una situación. Bastante rara. Están huyendo. No hay mucho que decir. Lo que me mortifica más. Es lo fácil. Que un gigante. Puede cargar el Sony. O sea. Las magnitudes. Wow. Se nos están yendo de control. Lo tiene. No es como un juguete. Pero es como una almohada gigante. O sea. Ustedes han visto. Un almohadón. De los que se ponen. Los sofás. Es así que lo lleva. Y yo me quedo como que. Wow. Qué épico. Y el puente. El puente dice. Quítate de lo largo y grande que es. Me gusta eso. No sé por qué me atrae tanto eso. Que sea todo tan gigante. Y que se represente de manera gigante. Porque parece que Oda tiene cierta fascinación. Nos ha dado personajes. Con tamaños. Extraordinariamente grandes. Y ni se acercan a lo que tenemos ahora. O sea. De verdad. Con relación al grupo de muggybaras del paraíso. Que son los que están en. Aunque Chopper. Es del paraíso. Y Chopper va con el primer grupo. ¿Verdad? Ha mal dicho decir que son de Liz Blue. Bueno. Los muggybaras que van con los gigantes. Estos güey. Robby. Qué bonito gesto. Y qué perro es Oda. Con todo este tema. Hablo de que Robby. Se está preparando para reunirse con Saúl. Y ha hecho lo mismo. Que evita que Brook. Se corte el cabello. Es lo único que puede que ese güey relacione conmigo. O sea. Brook dice. La boom. Me va a reconocer por el cabello. Robin dice. Bueno. Pues este perro me va a reconocer por el cabello. Bonito. Pero. ¿Por qué considero a Oda. Un genio loco? Hace poquito. La comunidad. Se incendió. En todas las esquinas. Con la resurrección. De Saúl. Hoy por hoy. La vida de Saúl está en juego. Y todos estamos. Te odio. Oda. Como es posible. ¿No es lo que querías? Que se matara a Saúl. Que se quedara tieso. No. ¿Verdad que no? Es un maldito genio. En cómo maneja su historia. Y pese a que sí. Ay. Que nos duele. Esto y lo otro. Y que odio en las muertes. Güey. Ahora estamos preocupados por la vida de Saúl. ¿Cómo te queda el ojo? ¿Qué tú piensas al respecto? Yo lo dije. Si no han visto la película Misery. Misery. Tienen que verla. Joyita. Es de un libro también creado por Stephen King. El libro yo no lo he leído. Pero la película. Tremenda. Yo haría lo que la señora hace con el señor. Si Oda me mata a Saúl. Y Robin me vuelve a llorar. Period. La situación con Robin es muy difícil. Me das cosita. Entonces. Güey. Yo. Es la segunda buguara que más me preocupa. O sea. En primer lugar. Chopper. Cuando Chopper llora. Cazador está triste. Pero Robin es la segunda. Si Robin llora. Cazador está triste también. Entonces. No puede ser. Yo quiero ver una historia bonita. Feliz. ¿Verdad? Entonces no me hagas que me baje la presión. Con esos clit hungers. Que tú dejas al final. Donde posiblemente. Esa reunión. No se lleve a cabo. Pinche Oda. No seas tan malo. Pero por eso digo que es un genio. Esto es. Una jugada tremenda. Porque vamos a estar toda la semana. Mortificándonos. Y aunque estoy seguro. De que no va a pasar nada con Saúl. O quién sabe si Oda se atreve a ser tan perro. Pues. Coño. Me da miedito. Me da miedito ahora. Y yo lo quería muerto hace 10 segundos. Ay Dios. Jugando con nuestras emociones. Con nuestras sensaciones. De manera brutal. O sea. Oda siempre introduce los arcos. De manera espectacular. Piensa en Dressrosa. Piensa en Whole Cake. Piensa en Wano. Cualquier arco que tú quieras imaginar. Oda lo introduce. De 10. Pero creo que este es un 11. Está siendo demasiado potente. Está siendo demasiado épico. Y eso me encanta. Pero. Las cosas como son. Hasta el momento. Los ciudadanos de Elvath. Están. Dando mucho que desear. Por su fanatismo. Hacia Luffy. Y eso siempre fue lo que me preocupó de Elvath. Que era un arco. Donde los bulgaras iban a encontrarse. Con muchos amigos. Pero. Loki ahora mismo. Como representante de lo malo. Está dando un golpe en la mesa. Y me encanta. Lo que está pasando con él. Pero bueno. Cuéntame tú en los comentarios. Que te pareció este capítulo 1131. Y si estás de acuerdo con este formato. Donde yo tome un capítulo. O una noticia o algo. Y simplemente me plantea ante la cámara. Y comente al respecto. Creo que es buena idea. Porque no tengo que editar demasiado. Y así da tiempo a que los vídeos que yo estoy trabajando. Con el estilo anterior. Que ya me encanta. Y estoy de acuerdo. Que debe de seguir por esa línea. Pues me da tiempo a trabajarlos. Porque imagínate. Estos vídeos mueren muy rápido. Si yo los subo. Un lunes. No lo va a ver ni Cristo. Si lo hago con la buena edición. Entonces es mejor como que sacrificar esa bala. ¿Verdad? Pero bueno. Cuéntame tú todo eso en los comentarios. Si llegaste hasta este punto. Comenta un corazoncito. En los dedos. Así. O así. No me acuerdo. Que significa que es como un corazón coreano. Esa mierda. Pon los comentarios. Con los comentarios. Y nada. Como siempre por si no lo saben. Les hablo Cazador de Piratas. Es una próxima vez. Nos vemos muy pronto.